de las representaciones de los representantes que ustedes eligen. Los diputados federales son representantes populares y representan a un determinado territorio la voluntad ciudadana de un determinado territorio y son lo que se llama representantes populares. Los senadores somos representantes del Estado. Nosotros representamos al Estado y se conforma un poder con la representación del Estado que forma la República. Es decir, tenemos, digamos, el mismo mecanismo de elección para poder llegar aquí, pero tenemos diferentes, el origen y la esencia es la misma, pero tenemos diferentes responsabilidades y diferentes tareas. En este Senado de la República, pues ustedes lo saben, es una de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, es la Cámara Alta, y trabajamos de la mano con la colegisladora, que es la Cámara de Diputados Federal, que tengo entendido que fueron ayer o ayer. Ayer. Y bueno, ya ustedes conocieron, hicieron todo un recorrido, es muy bonita y es muy impresionante ese edificio, y nosotros, pues bueno, tenemos tareas importantes. Les decía yo que trabajamos de la mano de los diputados federales, porque es la colegisladora, y hay muchas tareas que se legislan allá y aquí también, o se legislan aquí y allá también, van de ida y vuelta. Y hay un proceso legislativo que algunos ya, supongo, conocen y hay otros que, pues bueno, irán conociendo poco a poco. En el Senado de la República tenemos dos facultades, digamos que muy especiales, muy concretas y muy focalizadas, que no tienen en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados tienen otras facultades que no tenemos nosotros. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, lo trabajan en la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos que ver, aunque en el antiguo constituyente sí era bicameral, y sí se aprobaba en las dos cámaras. Pero la facultad que tenemos nosotros es la política exterior, todo lo que se refiere a la política exterior de México como nación, y la seguridad nacional, que van de la mano. Y hoy, que están ustedes aquí, es un día sumamente importante para este Senado. Ustedes cuando llegaron vieron que estaba difícil el acceso, no estaba abierto como siempre, porque hoy vamos a discutir en un ratito más el tema de la Guardia Nacional. Este tema ha generado, si ustedes han leído los periódicos, ha generado muchísimas polémicas, ha generado muchas interpretaciones, algunas correctas, otras incorrectas, otras políticas, más que nada para, pues, cada quien. O sea, no voy a hablar hoy de algo partidista, aunque ustedes vean que están los letreros aquí de Morena, lo que pasa es que en este auditorio, todavía ayer tuvimos nuestra plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, y por lo que veo no quitaron las pancartas, pero los espacios aquí en el Senado son de uso común para todos, y en este sentido, no voy a hablar como Morena, aunque saben que soy de Morena, pero muchas veces, muchos temas legales, o muchos temas de trascendencia determinante para nuestro país, pues, las fuerzas políticas difieren, o no están todas de acuerdo, o no coinciden todas, entonces, buscan diferentes estrategias, pues, cada quien para poder ganar su cometido, ¿no? Este, pues, puede ser que yo esté a favor de una ley, o en contra, y pues, voy a hacer todo lo posible, y argumentar, y a decir, para poder ganar la votación, y que una ley quede instituida. La ley de la Guardia Nacional, esta reforma, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, fue una batalla difícil, ganaron, mis compañeros de Morena, porque en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, hay una mayoría, tienen más de la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados. aquí en la Cámara de Diputados, aquí en el Senado de la República, no tenemos nosotros la mayoría, somos mayoría, pero no tenemos la mitad más uno, entonces, siempre, tenemos que estar construyendo las mayorías, incluso, hasta para tener quórum, y poder llegar a las votaciones, que eso, ustedes pueden decir, cuando nos ven en la televisión, ahí, discutiendo, y eso dicen, ay, pues, esto se la pasan ahí discutiendo, y eso no, realmente es un trabajo importante, porque, a veces, les digo, no tenemos, no llegamos a tener el quórum, porque no somos, o sea, somos 63, 64, y el quórum son con 65, entonces, siempre tenemos que estar construyendo, y cómo construimos, pues, tratando de convencer, con los argumentos, de que es, bueno, o que es factible, o que es viable, llegar a discutir al pleno, y aprobar, o no, según las votaciones, las leyes que tengamos que sacar, entonces, hoy, estamos contra una corriente, que han estado hablando, de que lo que queremos es militarizar, a la Guardia Nacional, lo cual no es así, y que queremos militarizar el país, etc., pues, creo que nada más lejano de la realidad, hay que ver nuestras historias, ¿no?, de todos, este, eso es importante, ya me salí del virus en el estudiante, pero es importante que ustedes lo sufrieran, este, porque es importante que ustedes estudien, es importante que ustedes conozcan, y es importante que estén al tanto de nuestra historia, porque solamente, solamente, conociendo nuestra historia, y conociendo, cuál es la realidad, es que podemos entender, qué es lo que está pasando, y podemos entender, qué es lo que puede pasar, entonces, es muy importante, yo, hoy, como les decía, va a ser un día difícil, llegamos, incluso nosotros, muy temprano, para que se quise, cerraran o no se dejaran pasar o algo, pero, pero no, como finalmente, la sociedad está entendiendo, que no es, o sea, que hay mucho, ¿cómo se dice? ¿Mal informado? No, polarización. Como fuegos artificiales, este, políticos, para cambiar la percepción, o para distraer, pero, las, verdaderas causas, pues bueno, aquí están, vamos a dar los debates, que sean necesarios, vamos a dar las discusiones, que sean necesarios, y tengan ustedes, por seguro, que, vamos a, vamos a hacer, como a conciencia, vamos a emitir nuestros votos, y nuestras posiciones, a conciencia, pensando siempre, por el bien, de todas y de todos los mexicanos, y pues bueno, ya me, les digo, me salte todo, y no, no quiero, este, alargarme mucho, porque si no, tílame, abarcar, porque, me trae el tiempo contado, y este, y pues bueno, les quiero dar la bienvenida, a, formal, a todas, y a todos, estudiantes, de, la Universidad, Vasconcelos, de Paraíso, de Tabasco, de Paraíso, Tabasco, me da muchísimo gusto, de verdad, que estén acá, desde nuestro, municipio de Paraíso, y a los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por supuesto, que sean bienvenidos. Parte de la vida universitaria, es aprender, y es desarrollar, las herramientas necesarias, para poder, eh, tener una práctica profesional, y de vida, pues correcta, aceptada, y una de, de estas herramientas, es, pues conocer, estos lugares, que es donde se hacen las leyes, en nuestro país, y aquí es donde las discutimos, aquí es donde las debatimos, aquí es donde, eh, se crea, y se discute, eh, todo, que es parte, de nuestro, atamiaje jurídico, nacional, y que nos rige como país, y yo les puedo decir, que hemos estado trabajando, a favor de los jóvenes, muchísimo, trabajando, a favor de las mujeres, esta legislatura, se ha caracterizado, además, por, que por primera vez, en la historia, de nuestro país, esta legislatura, se compone, con la mitad de mujeres, y la mitad de hombres, nunca había pasado esto, y esto, es producto, pues de una lucha, de muchos años, para que las mujeres, pudieran llegar, a estos espacios, y pudieran tener, esta participación, quiero decirles, que México, es el, creo que es el primer país, en Latinoamérica, en que logra, esta composición, y me van a decir, que bueno, que ahí estamos las mujeres, y, o sea, que tiene de, que tiene de importante, o que tiene de maravilloso, que estemos aquí, las mujeres, yo les quiero decir, que cuando yo entré, yo fui electa, vicepresidenta, de la mesa directiva, y al año siguiente, competí para, ser la presidenta, del Senado de la República, y fui presidenta, del Senado de la República, y fui la primer mujer, en convertirme, en presidenta, del Senado de la República, en este siglo, pero además, la primera tabasqueña, y, tabasqueña, tabasqueña, no había habido, tabasqueñas, de presidentes, del Senado de la República, y entonces, el tema, el tema importante, era, o sea, todo el mundo hablaba, de que una mujer, llegaba a presidir, el Senado de la República, y que las mujeres, están en calidad, y que tienen, la mitad de hombres, y la mitad de mujeres, entonces, yo decía, bueno, y por qué, es tan importante, o sea, ya estoy aquí, ya soy la presidenta, y ahora, o sea, como por qué, es tan importante, que estemos las mujeres aquí, y entonces, me di a la tarea, de hacer un análisis, y un estudio, de qué significaba, que hubiéramos, paridad entre hombres y mujeres, y me encontré, un dato, sumamente importante, el 54%, de todas las iniciativas, que se presentaban, en el Senado de la República, las presentaban las mujeres, y más del 90%, de todas estas iniciativas, que presentaban las mujeres, eran de temas, sensibles a las mujeres, eran de temas, que estaban a la vista, de siempre, que las cosas, que hemos vivido, toda la vida, y que no estaban, normadas, ni estaban reguladas, ni eran derechos, y de esta manera, nos encontramos, con que estábamos, aprobando, que las mujeres, en sus centros de trabajo, pudieran tener, un tiempo, y un tiempo, para salir, a dar de mamar, a sus hijos, cuando estaban, recién nacidos, pueden creer, o sea, las mujeres, es la primera vez, que están alimentando, a sus hijos, no, toda la vida, se ha hecho, y no era, un derecho, no, estaba considerado, y en muchos lugares, de trabajo, estaba hasta prohibido, que se salieran, a dar de, alimentar a sus hijos, se consiguieron, derechos, sociales, para las trabajadoras, del hogar, se consiguieron, en el número, de cosas, que hemos trabajado, de la mano, de los hombres, porque aquí, tengo que reconocer, que gracias a este trabajo, también se ha sensibilizado, a los hombres, y hemos podido, lograr muchas reformas, pero eso, será en otro momento, entonces, este, eso, es muy, muy importante, y hemos estado, tratando de cambiar, de cambiar, esta composición, y de que haya, inclusión, y que haya respeto, y que haya igualdad, de condiciones, y vamos a seguir, trabajando para eso, y, pues yo los invico, yo los quiero invitar, a cada una, y a cada uno, de ustedes, a que así como, hicieron el esfuerzo, para venir hasta acá, a la Ciudad de México, a conocer diferentes instituciones, que recorran, diferentes espacios, que sigan trabajando, sigan trabajando, porque necesitamos de ustedes, ustedes son, aunque se oiga, como a cliché, son el futuro de Tabasco, pero es la realidad, ustedes son los hombres, y mujeres, que van a sacar adelante, nuestro estado, ustedes ya, el futuro es, pasado mañana, y ustedes, son los que tienen, que estar ya muy preparados, sueñen, trabajen, estudien, no dejen de soñar nunca, y crean, que pueden ser, grandes abogados, y abogadas, y además, que el día de mañana, van ustedes a poder, estar desde aquí, también, haciendo las reformas, legales, que necesita nuestro país, para que tengamos, un mejor estado, y un mejor México, para que México, sea, más libre, y, más justo, bienvenidos, ya no los voy a aburrir más, bienvenidos, porque además, no sé si alcanzan a oír, sí, me están llamando, eso, ese sonido, suena en todo el edificio, en todos los pisos, y en todas partes, es cuando, nos están llamando, para que vayamos, a pasar lista, para hacer el quórum, y que pueda, iniciar la sesión, les tengo, antes de, despedirlos, les tengo, un, un pequeño presente, que, espero que, se los puedan llevar, no pesa mucho, hace poco, fue, el centenario, de la constitución, de Tabasco, y, hice, hice un evento, y hay una compilación, de, este material, junto con otros libros, que esperamos, que sean, que les sirvan mucho, que lo puedan leer, no es nada más, para que se lo llevan, ya no, porque lo lean, para que conozcamos, nuestra historia, y, decirles, que, aquí estoy, a sus órdenes, aquí, estas puertas, del senado, de la república, mientras yo, esté aquí, siempre van a estar, abiertas, para todas, y para todos, y, que si, requieren, alguna, información, asesoría, este, más libros, otra documentación, y eso, por supuesto, estamos aquí, a sus órdenes, y, eh, se pueden contactar, conmigo, ¿les pusieron ahí, mis datos? no, no sé, creo que hay una tarjeta ahí, pero no sé si tiene un dato, sí, pero si no, de todas maneras, en mis redes sociales, ahí me pueden mandar, mensajes, si estoy, ahorita,